Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y ya estamos de vuelta aquí con Cassidy Widow en el reto de la viuda negra, que ya no es reto viuda negra ¿A que esto no lo esperabais? ¿Eh? ¿A que no lo esperabais? Que hoy trajera doble vídeo, tanto vídeo informativo como vídeo de Cassidy Widow ¡Eh! ¡Sorpresa! En realidad no me apetecía mucho traer el vídeo de Cassidy Widow, así que, pues lógicamente por mucho vídeo informativo que haya, viene también Cassidy Widow no sé cuál de los dos vídeos se subirá primero, creo que se subirá primero el vídeo informativo porque es la primera vez que uso lo de subir varios vídeos al mismo tiempo en YouTube, así que no sé me imagino que se subirá primero el más corto, y el más corto seguramente es el de... el vídeo informativo Hoy no hay saludos especiales porque no hay nuevos comentarios, no hay nuevos suscriptores, no hay nuevo nada así que vamos a empezar del tirón con Cassidy Widow, que... aunque no hayamos fiado del bomberito, yo quiero fiarme del todo así que voy a averiguar qué sabe qué secretos me oculta, y si me piensa tradicional de alguna manera posible espero que no, porque... me está cayendo bien Cassidy, menudo flow que tiene menudo talento que tiene bueno, informaros de que es vampira desarrollada, le queda nada para ser vampira veterana le queda nada de nada porque ella sigue investigando sus secretos vampíricos muy bien así que, por ahora lo está haciendo de lujo casi de bonita, sube al... uy, me encanta la primera vez que he usado la habilidad vampírica siéntate y compras un micrófono espiando que en realidad no sé ni para qué te sientas si se puede comprar directamente desde... aquí, es más, ya lo tengo, ¿no? vengo, ya tengo un micrófono espía, perfecto bueno, no sé cómo implantarle el micrófono espía no sé si a... a su casa uy, a su casa o sea, si ir al bar e invitarlo a que venga y ponérselo ahí o no sé voy a ir, creo que a... al bar y le voy a decir oye, ven al bar, quiero charlar un poquito contigo no sé qué, quiero informarte de algo que he descubierto que hay espora rara y extraña, aunque es lo de la espora técnicamente estaba con nosotros, así que debería de saberlo él aunque se fue a la piscina y me dejó solito me dejó solita, me dejó solita casi pero bueno, lo que vamos a hacer es irnos al bar y le decimos oye ven un poquito conmigo que tengo cosas que hacer Sonia está en clase está muerta totalmente no sé si esta chiquilla como sobrevive teniendo la madre que tiene supongo que es mera supervivencia gracias al mayordomo porque si no esta chiquilla estaría ya más que muerta entre que Cassidy pasa un poco de ella envejece mucho más rápido que Cassidy y Cassidy pasa a ella básicamente pues mal y a Cassidy que le pasa le molesta chatear deja de chatear con la gente nos vamos al bar a interactuar con el bomberito y a ponerle el chi espío bueno pues ya estamos en el bar venga a entrar para adentro antes de que Cassidy se empiece a echar música en realidad siempre se empieza a echar música hola Tobias necesito contarte cosas gracias por venir y te agradezco un montón de que estés aquí como te habrás dado cuenta hay un montón de esporas pues el cachavache dice que demostré el otro día hace que aparezca en cúmulo de esporas creo que ya te lo conté el otro día pero no me acuerdo así que te lo vuelvo a contar espero que no te moleste mi repetitiva información de Stranger B pero estaría guay la biblioteca local pero si ya sé ya me comentaste lo de la biblioteca local el otro día no sabes nada más de Stranger B parece que no si no sabes muchas cosas más de Stranger B es malo yo necesito a alguien ay que bonito se le derriten a Cassidy se le derriten tú más te vale que no me traiciones que si no te mato literalmente te convierto en vampiro te hago olvidar todo incluso mi existencia más te vale que no por Dios Cassidy un poquito vale que sea tu novio y que sea super amigable y todo eso pero por favor cortate un poquito Cassidy lo primero lo primero ponle un micrófono espiral eso es después de haberle dado un besito de haberle aplazado de todo eso eres super encantado la verdad es que necesito que vengas a mi casa pero por ahora no quiero ver si puedo escanear aquí a ver si aquí se me deja en mi casa no sé por qué quiero que veas como escaneo y como encuentro esporas aquí en esta zona no me acuerdo cuántos grupos de esporas necesitaba para la investigación creo que eran 15 ¿cuántos grupos de esporas tenéis? solo salieron 3 solo salieron 3 ¿te parece bien que vayamos detrás del bar y investigamos un poco lo que podamos encontrar ¿sí? bien perfecto perfecto pues vamos a hacer eso vamos a ir detrás del vamos detrás del de este del del bar a ver si encontramos aquí grupos de esporas espero que sí porque si no sería un desperdicio venga es aquí escanear he escuchado algo raro estoy en la sombra no debería de afectarme al sol literalmente estoy en la sombra del edificio no veo nada oh hay aparecido una entra casi día por una de ellas no me lo puedo creer el investigador que está rondando siempre mi casa ahí tan tranquilo como quien no quiere ir a acusar mira ahí tiene un zombi ve a por ahí es que el el investigador solo viene a hacerme a mi la lata y ya está oye se me ha ido todavía todavía se ha ido y no se ha despedido ni nada que descortes por su parte hombre tampoco lo he invitado a ninguna copa ni nada así que no me extraña que se haya ido en plan que ha venido que solo quiere echar las de estos pues vale me las piro pero el zombi es mucho al lado vamos aquí interactuando románticamente y él va y se va que malo que es vamos a la casa vamos a averiguar que sabe de Stranger Bly y no nos cuenta bueno Cassidy es hora de escuchar lo que sabe Tobias y no nos quiere contar se me había olvidado que Cassidy podía teletransportarse espiritualmente esta habilidad no la tiene ningún vampiro solo Cassidy es una habilidad ahí espiritual como ella misma bueno menos espiritualidad e investiga aquí a Tobias vale parece que sigue en el pueblo eso genial no parece que se haya movido mucho porque el bar está aquí entonces puede ser que esté en la biblioteca se ha ido a la biblioteca es lo único que nos charla así que de la biblioteca así que no me extraña que esté en la biblioteca lo que él no sepa no me hará daño a mí así que todo bien ¿qué? entonces sí entonces sí que sabe algo todavía sabe algo y no nos lo que quiere contar bueno por lo menos no está traicionando ni está diciéndole nada a nadie pues lo voy a llamar otra vez le voy a decir que venga a mi casa a lo mejor sabe algo de las plantas extrañas porque solo nos habla de la biblioteca y de las plantas extrañas llámalo Cassidy a ver si conseguimos sacarle algo más de información porque por ahora oye ha gasto un montón de energía vampírica ah claro cuando se quema cuando se quema le afecta mucho la energía vampírica deja ya de hacer deja de hacer ah ya llegó vamos todo bien yo sé que tú sabes que yo sé que sabes más de lo que nos dice así que informa la biblioteca bla 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 que guarda mucha información y hay científicos vale mira que lo único que sabe es eso que los científicos estaban trabajando en el laboratorio y que el laboratorio estaban haciendo algo raro y le salió bueno voy a confiar en él porque el chiste tampoco ha servido de mucho bueno le voy a colocar otro micrófono espía y os diréis por qué porque ahora está en mi casa en mi casa es más fácil de escuchar y no tengo que esperar mucho además lo voy a dejar un poquito aquí atontado con un ñiqui ñiqui ya deja de charlar quiero que os hagáis un ñiqui ñiqui ven para acá muñecajo muñecajo no bomboncito vamos a hacer ñiqui ñiqui y en cuanto salga del ñiqui ñiqui te voy a investigar por ahora pinta que no sabe nada salvo lo de la biblioteca que los científicos que hay allí son de el laboratorio pero a esa conclusión he llegado yo solito no necesitaba que un bomberito huapera eh viniera a decirme nada se agradece la información si pero no hacía falta ole ole que ole mega casi día es hora de investigarlo de nuevo ya no lo investigaremos más depende de lo que nos diga esta información no lo investigaremos más o si por favor que no me persiga no no me sigue está allí perfecto tampoco es muy bueno subir a un ático en pelota picada básicamente lo que él no sepa no me hará daño a mí todo está todo así que todo bien vale sí no sabe nada más todavía parece que solo sabe lo que ya no ha dicho así que eso me alegra mucho porque implica que no me tengo que preocupar por cierto que ha sido ¿dónde vas? ¿dónde vas moviéndote en tu forma espiritual divina? y se las viro en tala cocina menos más que está bailando y no me ha visto no quiero contarle todavía que soy una vampira quiero saber qué opina de los vampiros antes de antes de que pues eso de informarle de que hola soy una vampira no te asustes no me mates no me apuñales con una estaca en el corazón y me mates yo estoy investigando en la cocina pero no sé qué voy a esperar en mi cocina también tengo cosas de este esto así que no me lo he expirado ¿por qué tengo esporar en mi esporar en mi cocina? tengo 5 me faltarían 10 si eran 15 ¡ah no! otra vez las plantucas estas de verdad tengo que investigar cómo quitarlas me están fastidiando y casi no creo que esa sea la mejor forma de quitar los tallos porque seguro que son de las plantucas esas y esas plantas no puedo yo quitarlas de en medio son raíces que se crecen que crecen mucho y si están creciendo tan rápido me da una mala espina increíble ¿habéis escuchado cómo suena? da miedo parecen los monstruos desde debajo de la cama eh todavía venga el agua que voy a aprovechar ya que es de noche y puedo bañarme vamos a tener un baño nocturno nocturno especialito lógicamente solo apto para adultos no entiendo por qué cuando de verdad no entiendo por qué cuando se baña o se le cambia el pelo a su modo original qué bueno hacía mucho que no metía a dos en la piscina desnudo casi de salpican el agua pero bien no salpiquen mal bueno hay que aprovechar que Sonia está no sé donde pero está mala para estar aquí desnudito divirtiéndolo un rato y espero que no vengan para así locos a espiar no no le hable del sol no le hable de que el sol te quimo bueno que tú lo vamos a dejar por aquí como ya lo he dicho no sé si se subirá el vídeo informativo antes o después de este vídeo así que si no se ha subido ya sabéis que tenéis vídeo informativo después de este y si ya se ha subido espero que le deis mucho apoyo también al vídeo informativo así que gente de youtube nos despedimos por aquí si os ha gustado el vídeo dale like comentario y suscribiros eso ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo adiós